...y laborales, para gastronómicos, para sanidad y de trabajo. Además, en Coverline tenemos un 40% de descuento en ambos. Aprovecha la promo hoy mismo porque está vigente hasta agotar stock. Te esperamos en Coverline, junín 766, entre Colón y General Paz. En nuestro horario de 9 a 13, de 16.30 a 20.30. Coverline, la casa de los uniformes. En la costa de los Comechingones, hay noticias. Y te las contamos. La, la, la... Dije, ganó River, ¿no? La verdad, tengo que ser sincera. Pero bueno, papá me hizo de River, chicos. ¿Qué le vamos a hacer? Y uno tiene ahí el honor de que papá me hizo de River. Y por eso nomás, ¿eh? Pero bueno, nada, es fútbol, es fútbol. Colín no estuvo el debate, chicos. Eso sí, ¿eh? Eso sí lo vi, pero más que el River Boca, les digo. Sí, tal cual. Intenso ahí. Arrancó intenso. Después ya bajó un poquito las expectativas. Pero, pero arrancó movidito, movidito. Sí, yo no sé si me gustaron algunas cuestiones, ¿no? Es como que había preguntas que, no sé, se tendrían que haber preparado más las preguntas. No sé qué piensan ustedes, ¿no? O quizás nosotros lo vemos desde lo periodístico más, ¿no? Que desde lo político. Pero falta, falta ahí un picantín. Pero bueno, es la primera, ¿no? Vamos a un changui. Bueno, en la Villa de Marlos lo han seguido el tema, ¿no? Sí, sí, la verdad que sí, por lo que puede haber también en redes sociales, ¿no? Que uno ve siempre esas repercusiones en redes sociales y los memes son maravillosos. Los memes que nos dejó en los primer debates son geniales, geniales, geniales. Pero bueno, le digo, un día, pero precioso, 21 grados la temperatura. Solazo, le llegué hasta los 30, leí por ahí, ¿no? Me parece que vamos a tener una primavera preciosísima hoy. Esta mañana baja la temperatura, me dijeron. ¿Hay probabilidad de lluvia? Totalmente, hay probabilidades de lluvia. Atención a eso. Son dos días, martes y miércoles, y después vuelve a ascender la temperatura. Un fin de semana igual de cálido que el fin de semana que acaba de pasar. Bueno, se ríe un poco las plantillas. Y sí, un fin de semana precioso, con muchas, muchas actividades por la zona. Actividades más que interesantes. Por un lado, les cuento que el sábado, el viernes y el sábado, se realizó un simposio de cardiología, donde vinieron 80 cardiólogos de todo el país. Se hizo una universidad de los Comichingones. Entonces, la verdad, más que importante que se hagan ese tipo de eventos por primera vez aquí en Merlo. Y durante estos días también tuvimos la visita de un montón de jóvenes. ¿Vos dónde ibas? ¿Ibas a la Casa del Poeta y veías un montón de jóvenes? ¿Ibas al Algarrobole y veías un montón de jóvenes? ¿Qué es lo que pasaba? ¿Se acuerdan que los chicos de las altas promos que estuvieron compitiendo para poder ganarse su viaje de egresados acá a la Villa de Merlo? Bueno, los ganadores durante estos días estuvieron recorriendo, no solo Merlo, sino toda la cosa de los Comichingones, y visitando diferentes lugares, haciéndose actividades. Y la verdad que la pasaron precioso. Las cosas que nos contaban los chicos, los felices que estaban, no les pudo explicar la verdad de la alegría que tenían. 300 jóvenes aproximadamente, ¿no? Estamos hablando, un montón, un montón. Un gran malón de juventudes. Y tenemos, para que nos cuenten sobre esto, la palabra del secretario de la Juventud, de Emiliano Blanco, y de la secretaria de Cultura, Silvia Rapizarra. Así que, si les parece, nosotros arrancamos por la palabra de Emiliano. Sí, por favor. Vamos a escuchar. Bueno, Emiliano Blanco, una jornada hermosa que se ha vivido con las altas promos. Contanos un poquito sobre este encuentro. ¿Cuántos son los jóvenes, las jóvenes que estuvieron presentes en estos días aquí en la zona? Bueno, altas promos es un concurso que inició a principios de año. Hay más de 300 jóvenes que finalmente han ganado su viaje egresado. El viaje egresado es una experiencia recreativa cultural dentro de la provincia de San Luis. El destino de este año fue, bueno, uno de los destinos también del año pasado. Es la localidad de Merro y aledañas, digamos, del departamento Junín. Y bueno, estamos más que contentos porque esto es un poco, digamos, federalizar este tipo de concursos. Que los chicos sientan que no importa el lugar de la provincia del que sean, tienen las mismas posibilidades y bueno, era un poco eso. Lo hemos logrado, estamos recontentos y bueno, hoy es la última noche. Contanos cuántos fueron los días, cómo fuiste, itinerario, diferentes actividades que estuvieron realizando, ¿no? Sí, bueno, los chicos llegaron el viernes por la mañana. Ya comenzaron con actividades a medida que iban llegando a diferentes puntos de la provincia. Durante el sábado también fue recorrido por Cortadera, por diferentes puntos turísticos, el dique Piscuyaco, la Casa del Poeta, digamos, diferentes puntos atractivos, el Algarro Abuelo. Bueno, hoy vamos a tener como una cena, noche de cena de velas, digamos. Después un momento con un DJ para divertirse un rato. Ya despedirse, mañana hacemos un domingo, hacemos un pequeño recorrido. Y bueno, cada uno volverá a su destino. Un momento también muy agradable para los chicos que están terminando, ¿no? Es como casi, casi para ellos también una finalización de año y este último año que es tan especial, ¿no? Para todas. Sí, por eso, porque sabemos que está difícil, que no todos pueden tener una experiencia como grupo dentro de un viaje. Entonces, el TASPROMO, digamos, más allá de que es un concurso en el que además aprendemos sobre la puntanidad, lo que buscamos también principalmente es que se dé esto, ¿no? Las PROMO que ganaron están acá y las PROMO que ganaron van a tener su indumentaria, su bandera, para comenzar el año de la mejor manera y tiene que ver con eso. Lo que buscamos es no distinguir, o sea, bueno, tenemos una chica de la vertiente que es una única integrante de su promoción. Así que creo que eso refleja lo que buscábamos nosotros, que los chicos tengan esta experiencia, esta posibilidad de cerrar el año todos juntos y compartir experiencia con chicos de otra provincia que tal vez nunca se hubieran encontrado si no hubiera sido por altas PROMO. Me pasó también llevarse un par de regalos, ¿no? Hubo sorteos, hay algunas actividades que tuvieron que competir por premio. Sí, sí, también un poco es eso, no vamos, la idea es no solamente de aquello que son esos recorridos culturales, sino también generar contenido de entretenimiento. Para eso, bueno, la empresa que se ha encargado del traslado de los chicos y de toda la coordinación, la verdad que excelente, hay chicos que son del IFDC que hoy están haciendo sus primeras prácticas también en este viaje. Así que bueno, hemos de alguna manera agrupado todos aquellos que pudieran ayudar a entretener, a divertirse y por supuesto también se llevan unos premios, unos aros LED, unos trípodes para hacer sus propios TikToks, micrófonos, parlantes y los profes también que son grandes protagonistas, porque son ellos también quienes han tomado esta iniciativa, la han llevado adelante, se han puesto la camiseta y hoy están acá también disfrutando. ¿Balance positivo de estas altas PROMO? Recontra positivo y esperemos que se pueda seguir repitiendo todos los años, porque estas son políticas públicas que llegan directamente a las juventudes, que le dan a todas las mismas posibilidades y me parece que en eso se tiene que destacar el gobierno de la provincia de Salud. Gracias. Bueno, muy bien. Interesante lo que se ha dado, ¿estoy? Sí, bien. Interesante lo que se ha dado a lo largo del tiempo con altas PROMO, Day y Omar, bueno, que ha sido una posibilidad también, bueno, un trabajo en conjunto así también con la Secretaría de Cultura, con la Secretaría de las Juventudes. Bueno, el gobierno ha ido llevando a lo largo de todo este tiempo esta posibilidad para las juventudes, ¿no? Y que, bueno, ellos lo han vivido de distintas maneras, pero que no solo se daba o se ha dado en Capital o en Pueyrredón, sino a lo largo de toda la provincia, ¿no, Van? Y en este caso, lo que pasaba en Merlo. Sí, 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 la verdad que estamos hablando de 300 jóvenes de toda la provincia, ¿no? Que han venido en esta oportunidad, no solo a Merlo, sino que estábamos también, el sábado estuvimos en cortaderas, en diferentes espacios hermosos. Y también está la palabra de la Secretaría de Cultura, no sé si la tienen ahí, si quieren que escuchemos, de Silvia Rapizarra, que ella también contaba, ¿no? Desde su lugar como funcionaria, cómo es esta actividad, cuál es la importancia también que tiene para los jóvenes, las jóvenes, el poder realizar este viaje tan deseo, que como decía Emiliano Blanco recién, ¿no? Que no todos los jóvenes tienen la posibilidad de pagar un viaje de rezados. Entonces esto es como casi un viaje de fin de año que está buenísimo. Y más con el último año del secundario, que viste que todo suma. Que está buenísimo el poder realizar este tipo de actividades juntas. Así que si les parece, escuchamos a Silvia Rapizarra. A ver. Dale. A Silvia Rapizarra, una jornada preciosa aquí en cortaderas. Contanos sobre este encuentro, ¿no? Estos colegiales culturales que se están desarrollando. Es así, estamos haciendo la etapa de cierre intercolegial. La intercolegial es una propuesta para que los jóvenes que van cursando los distintos niveles educativos, primaria y secundaria, en este caso altas promos, puedan participar con las herramientas del arte, destacando a través de algunas propuestas, algunas personalidades, hechos culturales, algo que nos identifique, que nos hace sentir orgullosos de cada localidad. Bueno, esta es la etapa de cierre. Nosotros tuvimos una capacitación y esta, luego, lo que sería la parte lúdico-recreativa y el cierre. Hoy nos toca las altas promos, las promos y prepromos que resultaron ganadoras y que participan de toda la provincia. Esto es lo bueno, ¿no? La política de gobierno es de la periferia al centro y nosotros hoy están participando de todos los departamentos de la provincia. Así que, bueno, contentos porque hoy es una actividad recreativa. Ellos se lo han merecido, luego, de toda esta participación y de todos los productos culturales que surgieron de intercolegiales. En este contexto estuvieron realizando diferentes actividades. Conocieron muchos lugares, casas culturales, como la Casa del Poeta, y tal, algarro abuelo, ¿no? Es así porque dentro de lo que sería el viaje, porque esto que valdría un viaje de promoción, implica también una experiencia cultural, porque independientemente de lo que sería lo lúdico, lo recreativo, siempre intercolegiales tiene como eje transversal la puntanidad. Y nosotros trabajamos sobre eso, lo llevamos en el corazón, sentimos San Luis y siempre sembramos semillita en nuestros jóvenes para que, bueno, conociendo más a San Luis, lo queremos más, lo abrazamos y nos sentimos orgullosos de lo que somos. Y también, cuando hablábamos recién, contagiándose un poco, ¿no? De la energía hermosa que tiene la juventud. La verdad es que hemos pasado una jornada preciosa. Llevamos tres días, estamos desde el viernes hasta mañana con distintas propuestas y actividades. Y con los jóvenes es imposible no contagiarse de esa alegría, ese dynamismo, esas ganas, ¿no?, que nos contagian y la verdad que la pasamos bien todos. Un agradecimiento también a los directivos, a los profesores, a los jóvenes, las propuestas no tendrían sentido si no hay un trabajo conjunto. Y también es muy importante lo que los docentes lo motivan y los directivos para que los jóvenes participen. Así que, bueno, esta es la etapa del disfrute. Muchas gracias. Gracias, Silvia. Gracias, secretaria. La verdad, qué bárbaro. Muchas gracias. Vamos a hacerle al emis, ¿te parece? Sí. Qué cable realmente lo que vivieron ahí los chicos, como nos decía la secretaria de Cultura, Silvia Rapizarra. Un dato importante ahí que nos llegaba es, de la vertiente había una sola alumna, exactamente, una sola alumna que se egresa este año, una sola alumna terminando del secundario y fue también al viaje con los chicos, ahí pudo compartir, pudo disfrutar. Es realmente inclusivo, realmente le abre las puertas absolutamente a todos los alumnos y eso es espectacular, ¿o no, Vani? Sí, da, y aparte vos sabés que, por ejemplo, las chicas de Tilly me decían, no, nosotros no conocíamos. Les impactó el algarroba, una chica me decía, no puedo creer lo que es ese árbol. Cuando me dijeron que iba a haber un árbol, no me entusiasmó, pero cuando estuve al lado de él, guau, qué inmensidad. O sea, hay cosas que quizás para nosotros, los berlinos, por ejemplo, los que vivimos acá, están naturalizadas, pero de tan cerquita de Tilly no la conocían los chicos, las chicas. La Casa del Poeta, esta cuestión de poder también, como decía Silberra Pizarra, el interiorizar con la cultura, ¿no? El que también este viaje no solamente sea de disfrute, que bastante, la verdad disfrutaba, se metían en la pileta, chicos, y eso que no hacía calor como para pileta. Estaba lindo el sábado, pero no hacía calor para la pileta. Bueno, los chicos se metieron a la pila. También debo decir que he visto a la secretaria de Cultura bailar a la par de las juventudes y al secretario de las juventudes hasta jugar a la pelota. No voy a hablar de su performance futbolística, porque la verdad la rompió, pero la verdad es que se divirtieron también ambos secretarios, tanto de cultura como de juventudes. Con las jóvenes, la verdad fue hermoso, ¿no? Un disfruto y una alegría para todos y los docentes también. Muchos docentes que, por supuesto, se sumaron, acompañaron a los jóvenes y también aprovecharon a disfrutar todas las actividades que se ocuparon. Hermoso, chicos, la verdad. Tantos jóvenes, tantas jóvenes divirtiéndose sanamente, con muchísima alegría, con muchísimo agradecimiento, no se han de agradecidos que estaban. Así que, bueno, era muy necesario contar esta hermosa noticia. Bueno, ¿cómo se ha vivido? Han cobrado los trabajadores de administración pública el aumento. Esto ha sido interesante. ¿Va a cobrar el plan de inclusión en esta semana? O, en este caso, los trabajadores de inclusión. Y, bueno, los trabajadores del municipio, ¿ya cobraron o no? Del municipio no sé. La verdad, yo del municipio no he tenido ningún tipo de información al respecto, sí les puedo decir que el impacto económico ya se siente, ¿no? El impacto se siente en los comercios merlinos, en los comercios de la zona, sobre lo que es el aumento de la administración pública provincial, ¿no? Este aumento que otorgó el gobernador con un piso salarial de 300.000 pesos. Ya se siente en los comercios. Vos, esta quinta semana, si tenéis que comprar algo, es como que veías más cantidad de gente comprando que otras veces, ¿no? En general, uno el sábado, el domingo, aprovechando hacer las compras de la semana. Pero, la verdad, este fin despedió mucha más cantidad de gente comprando, lo cual se presume, ¿no? Que tiene que ver con esto, que tiene que ver con el aumento de sueldo y que, bueno, cuando tenés un pesito, ¿qué haces? Lo gastás en el almacenero, lo gastás en la carnicería, te haces un asadito, te compras verduras, compras eso que tenías ganas y no podías, te compras esa ropita, vos, a tu hijo, el par de zapatillas. Entonces, bueno, eso se vio. Se vio durante todo el fin de semana y seguramente en el rasco de la semana lo iremos charlando también. Bueno, muy bien. La Plata para los municipios y en este caso Alde Merlo ya fue remitida, ya se envió, digo, la semana pasada. Así que tranquilamente, me imagino que ya deben haber hecho efectivo el pago a los trabajadores de la municipalidad, ¿no? Pero bueno, estaban también en estado de alerta, bueno, habrá que ver qué pasa en las próximas horas porque querían ver también cómo les iban a pagar o cómo les iban a depositar y en este caso para después, bueno, ver qué medidas iban a tomar porque lo que planteaban los empleados municipales es que, bueno, esto no fuera un bonus, un bonus, digo, ni un plus y que obviamente fuera ya parte del salario y que quedara fijado de esta manera, ¿no? Que nadie perciba menos de 300.000 pesos de sueldo. Bueno, han pasado dos minutos, les viene, me decían que, bueno, obviamente ya comienza a efectivizarse también aquellos que han comprado el previaje y la zona de Comechingones, así el departamento Junín, las localidades turísticas también a lo largo de la Ruta 1, bueno, van a comenzar a vivir esto que han comprado con anticipación del previaje 5 y que, bueno, ya la gente comienza a usarlo y va a comenzar a usarlo. Recordemos también que viene un fin de largo que va a ser el del Día de la Madre dentro de una semana más. Entonces, todo esto llena de expectativa, ¿no? Digo, el aumento y todo lo que sea con el movimiento de sueldo allí en la administración más el previaje. Creo que va a ser interesante estas semanas, Bani, allí para el departamento Junín. Absolutamente, Sergio. Y recordemos dos cosas. Por un lado que en el previaje, en el último previaje, Merlo fue uno de los destinos más elegidos de la República Argentina y, por otro lado, bueno, el fin de semana del 12 de octubre en general es uno de los más concurrentes, ¿no? Aquí en la Villa de Merlo. Sacando lo que es temporada alta, tanto de vacaciones de invierno como de vacaciones de verano, el fin de semana que más convoca aquí en la Villa de Merlo es el 12 de octubre. Así que, más que esperanzados y teniendo en cuenta también, ¿no?, que es lo que está ocurriendo ahora en la FIT, que hay mucha promoción por parte del stand de turismo de la provincia de San Luis y eso va a ser, ¿no?, que algunos que estaban en duda de dónde irse también puedan decidir venir a respirar un poco de aire puntano que tan bien nos hace a todos y todas. Bueno, ¿la FIT hasta cuánto dura? La FIT, tengo entendido que era el fin de semana para la gente y creo que queda lunes o lunes y martes para lo que son contactos comerciales. Si no me equivoco, si es como siempre, no tengo los días justitos, pero siempre ha sido así, dos días para el público y después para contactos comerciales, agencias de viajes y demás. Así que tengo entendido que durante el fin de enfocar al público ahora estaría como más para un turismo interno, un turismo comercial, digamos, ¿no? Perfecto. Muy bien. Bueno, Bani, ¿algo más que quede desde allí? Creo que no me olvidé de nada, chicos, me hablé todo hoy. Bueno, un mate que me voy a tener que tomar para hidratar la lengua. Está bien, acá tengo lo de la FIT, sábado 30 y domingo primero de 14 a 21 horas, en tanto que el lunes 2 y el martes 3 será el acceso exclusivo para profesionales del sector turístico. Muy bien, Baniina, con esa información. Excelente. Me saqué un 10, profe. Un 10. Un 10. Súper 10. Bueno, el cariño y el abrazo grande por allí y obviamente vamos a estar en contacto y si la información lo requiere, por supuesto, volvemos nuevamente. Así que el abrazo desde aquí, Bani. Abrazos compás, abrazos para todos y todas. Nos vemos. Besitos. Seguimos.